Buenos días, ¿cómo estás? Bien, esperándonos. Buenos días. ...de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. ...cuál en Puente de Ixtra, en Agüecingo, se da el arranque tan importante de la entrega de fertilizante químico. ...de los ejidales aquí presentes, por eso la importancia de su labor, todos los días en la atención hacia el sector agropecuario. ...compañeras y compañeros aquí presentes. Señor gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Gente noble, gente auténtica, gente que este gobierno nos va a seguir apoyando. ...de esta manera es como llegamos al final de este...